¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Vamos! 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 Venga, calma. 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 Calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. Calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. Venga, calma. calma, calma. calma, calma. calma, calma. calma, calma, calma. calma, calma. calma, calma. calma, calma. calma, calma, calma. calma, calma. calma, calma. calma, calma. ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Calma, calma! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Tanto largo! ¡Vamos! ¡Ya estima, ya estima! ¡También muy mal! ¡Calma, Sergio! ¡Calma! ¡Tanto largo, Sergio! ¡Tanto largo, Sergio! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Queda un minuto! ¡Venga! 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 Más. Bombea el saque, Fergie. Bombea el saque, Fergie. Bombea el saque, Fergie. Bombea el saque, Fergie. Bombea el saque. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es? 8-4 7-4 8-4 9-4 8-7 9-8 10 13 14 14 15 15 16 16 17 10 18 ¡Gol! 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 ¡Andre, Andre! ¡Bueno! ¡Sí señor! ¡Ayy esto es que es importante de grabar! ¡Tiempo! ¡Corto! Todos los puntos me acaban igual, no? Me dijo mal tanto, no? No, me dijo mal. No, me dijo mal. Cuando quiera p Alfey, se mete y cuando quiero la arreglada, se puede ver, Lleváis 14.54. Lleváis 14.54. Lleváis 14.54. Lleváis 14.54. No, no, no. No, no. Venga, venga, venga. Venga, venga, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Va, va a Sergi el saque. Va a Sergi. Queda un minuto. Vamos, vamos. Vamos. Abre. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos, vamos, vamos. Hay que echarla. Hay que echarla. Charlie, venga. Hay que echarla. Charlie, venga. Venga. Venga, Charlie, venga. Tranquil. No se... Hola, yo, Karen. Y esto... Bebé. ¡Venga! ¡No estoy querido ya! Ya, ya, ya. Ya, ya está. No, y quizás en el día del 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 día. Quedan 43 segundos. Atención, atención, ¿eh? Raqueta da al pego. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, Sergi, sí! ¡Sí, Sergi, sí! Métete un poco también, si quieres, eh, Sergi. Métete un poco, si quieres tocarla, va. Vale, entramos bien. Femes temador. ¡Femes! ¡No pasa res! ¡Femes ya! ¡Pereste, pereste! ¡Va! ¡Apreste, va! ¡Va, Fable, tócate ahí! ¡Va! ¡No pasa res! ¡Va! 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 ¡Después! ¡Aver, diez! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Va! Va. Pápeste. Pápeste. Comióaste ahora, va. Lo puedo contrarre. Chayni control. Va. Fuera. ¡Vin! ¡Vin! ¡Viva! 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 Control. Control. ¡Fuera! ¡Viva! ¡Chica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué máquina es! ¡Venga, venga! Muy bien, Joan. ¿Cómo es? ¡Pero no soy saco! ¡Venga, que queda en la chacha! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Va! ¡Control, control, control! ¡Vale, vale, vale! ¡Va! ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Atento, atento! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Ven, ahí! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Mentalita, bollet! ¡Va! ¡Va! ¡Todo libre! ¡Todo libre! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Aquí está! ¡Aprete, áprete, áprete! ¡Arriba! 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 ¡Mucho! 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 ¡Cállate! ¡Vaile! 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 ¿Vaile más? ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 5 7 7 8 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15